¿Sabes qué es Build Up? Un grupo de rock. ¡El perro de Patty! No, Build Up son los residuos que se acumulan en tu cabello. ¿Y qué hago? Usa Build Up en uno by Silkens, el único que no te deja Build Up, o sea residuos, y le devuelve a tu cabello su volumen y vitalidad natural. Nuevo shampoo, Build Up en uno by Silkens. Que no te metan cosas raras en la cabeza.